1, 2, 3, 4, 4, 5... Y quizás nunca Estoy bailando para gozar esa persona Yo no quiero que me digan que la luna no se toco Y me gusta un poco que el ritmo no se toco Bailé, no sé, con la hoja Bailándote Se está formando y ya no vuelvo a contar Suena el guito, un parón es Bailé, no sé, yo la quiero gozar Bailé, no sé, me llamo el ritmo Bailé, no sé, me llamo el ritmo Y ahora sí se formó Bailé, no sé, me llamo el ritmo Pero camino de la vida, no sé, me llamo el ritmo Bailé, no sé, me llamo el ritmo Bailé, no sé, me llamo el ritmo Bailé, no sé, me llamo el ritmo no, 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 NO. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.